Laila lai lai Laila lai lai Laila lai Laila lai Laila lai Silbo en la oscuridad Animal sin reposo Tores de la vigilia Canderas de los ojos No sé qué puedo hacer Si una curva de tiempo Un hueco en el corazón Trigo sobre el brocal Para que coma el hambre Y abajo el peligroso agujero De la sangre No, yo no puedo ver Más que la noche alerta El misterio detrás Sueñero jinetes sin descanso Sueñero sobre un papel en blanco Sueñero sentirme la de mi alma Sueñero duérmete y dame calma Llevo cada mitad Como dos ríos gemelos Uno cruza la tierra El otro cruce en el cielo El de la oscuridad No conoce el olvido Desvelado en seguirlo en el camino Hay este toro azul Fatigado y sediento Recorrer tras la nada Como la luz y el viento Algo sin preguntar Algo sin preguntar Igual que no hace el fuego Tal vez haya en su cielo Sueñero enigma de un penitente Sueñero andando entre los durmientes Sueñero espina de las estrellas Sueñero y ante de ellas Lailalai 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!